En entrevista con el veterinario Jesús Zamora López de la Asociación Civil Huellitas del Salto, nos habla al respecto de los trabajos que se realizan en esta asociación, así como también los cuidados que se debe de dar hacia los animales. El hecho de que tengamos un hijo no nos da derecho a maltratarlo. Es lo mismo con los animales, es un ser vivo, es un ser con derechos, ya estipulados en reglamentaciones a nivel nacional e internacional. De hecho aquí en Durango tenemos la Ley General de Protección y Bienestar de los Animales, que aplica ya en este momento. Y hemos visto casos de personas que han agredido a los animales. Se ha documentado esta agresión y ya ha habido casos de que las autoridades pertinentes le han proporcionado un castigo y una multa económica. Afortunadamente las redes sociales han servido mucho para eso y para trabajar casi en tiempo real. ¿Qué hay que decir? Veo que están maltratando a un animalito en este momento, lo grabo y lo subo a las redes y se empieza a difundir de una manera espeluznante, en ese sentido. Pero también hay que tener mucho cuidado con eso porque hay mucha gente que hace un uso inadecuado de estas redes sociales, sube información que no es cierta o que en específico me estoy refiriendo a algunas asociaciones protectores de animales. Ahí yo tengo un dilema porque como médico tengo que ver esa parte y como parte de una asociación también tengo que estar, estoy mediando en esta situación. Entonces, pero sí he visto yo, no solo aquí en Durango, en otras partes del país, que algunas asociaciones protectores de animales han atacado a los médicos o a personas que quieren proteger a los animales con argumentos que no son válidos y sacados a partir de redes sociales.